Como no te estás mintiendo, no veo tu rostro y tu capacidad para rimar Y digo no tenés excusa pa' seguir viviendo Yo le digo, te reconstruyo, vas a quedar muerto en una zanja o en el suyo O en la plaza de Isusa Ingo sin chamuyo, no vas a ganar con un chanchullo Y ahí voy, hacer lágrimas como lo quiero hacer Vos querés tirar el rap y no lo haces por placer Yo quiero que tires freestyle y todos los días No que llores todo el tiempo como monotonía Yo le digo, me llores todo el tiempo sin lágrimas, Nacho con eso que lo tiran y rompen cristal Ese es el diamante seguramente en este arte para darme cuenta que seguro tu mente la parte Y entonces decime, no tengo la sonrisa porque tu lágrima con los brodas y se comparte Entonces decime, te dejo atrás, vos sos de anomalía, para mí sos igual que los demás Entonces decime, corre más en latitud, si la mantiene el mapa vos te dejas sin longitud No entendés que vine con remase con tu fin, que el diamante vine con la inteligencia del delfín Y vos decime que es tu fin, soy tu peor cuento de terror, vos llamame Stephen King Entonces decime un argumento ¡Aplausos! 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 ¡Papá la once y la noche no voy a transformar! ¡Le amo tirar fichay con remase en este debate! Cuando viene demostrando con remase te maltrate Dice que no tengo excusas para seguir viviendo Y vos tampoco, por eso en la ronda vos no voy a matarte Va a ser peor con remase en este infierno Que le amo tirar fichay con remase en este Voy a demostrarle que no desona este, este cuaderno No voy a matarte, voy a dejarte vivir peor en este infierno ¿Qué vas a hacer si me parece que a este MC le falta crecer? Solamente que no importa que lo que es castiga Dice palabras bonitas y la gente grita Ay, vos decime que castiga, seguro que voy a tosicar cada uno Ya, freestyle, si me compenetro La gente grita así, perfecto Cuando entro en este freestyle no tenés resentimiento No podés hacerlo, allá está el tempo Seguilo, hacelo con motivo Vos querés hacer rap pero no querés seguir vivo Querés hacerlo muy bien y otra vez alzado Vas a quedar, la anomalía está en el pasado Te lo voy a explicar, fijate ahora Tirar un freestyle que no lleve demora Hacer freestyle, hacerlo como un constructor Y si sos Stephen King es porque sos escritor ¡Oh! ¡Replica! 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 ¡Gracias!